José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador, acusó clasismo y hasta racismo en un viaje que hizo a Acapulco. Por medio de su cuenta de Twitter, compartió unas fotografías que le fueron tomadas junto con su esposa Caroline Adams viendo el atardecer en el hotel donde se encontraban, donde recalcó que al parecer a esas personas no les agradó su presencia, por lo que expresó que ojalá el clasismo y el racismo se acabe en México. No obstante, no fue el único tuit que publicó en el día. También contó que la semana pasada había ido a comer a un restaurante de mariscos en Sinaloa y que de igual forma le tomaron algunas fotografías y manifestó que para la próxima pidan tomarse unas fotos con ellos. Aunque también hubo quien salió en su defensa, tal como Epigmenio Ibarra, quien tuiteó que hay personas que creen que existe acceso exclusivo para ellos y reaccionan tomando fotos, insultando y agrediendo cuando se sienten invadidos.